Es la premisa que nos marcó el Intendente de los barrios hacia el centro e impulsando los centros vecinales y el deporte que tanto aglutina juventud. Se colocaron los 8 postes, los 10 reflectores alogenados de 400 watts y 202 metros de cable aproximadamente, así que contentos, felices de dar una mano, de contribuir con la comunidad y sabíamos que esto era algo muy ansiado, que se venía pidiendo y bueno, por suerte y gracias a la gestión de Emiliano y la dirección de alumbrado de la municipalidad, acá estamos inaugurando. Los vecinos de acá de barrio San Ignacio, la gente que aglutina a todos los chicos, vos los ves acá contentos, practicando el deporte, obviamente el día quedaba chico. La luminaria, no nos olvidemos, no solo es deporte, también es seguridad, también es para los vecinos, fue algo que siempre se pidió mucho desde el barrio y bueno, nosotros desde la dirección de alumbrado y con el apoyo del Intendente pudimos cumplir. Somos de acá del barrio San Ignacio, del fondo, de la parte del fondo, pero bueno, estamos trabajando, hoy podemos estar haciendo la ignoración de las luces, desde la canchita, que la verdad que es algo muy importante para nosotros como vecinos, papás, que tenemos nuestros hijos que entrenan, que juegan acá en la canchita, así que bueno, la verdad que muy contentos, no solo para la seguridad de ellos, sino para todos como vecinos, tanto del barrio San Alfonso como San Ignacio, porque bueno, por aquí también pasan a tomar el colectivo, así que esta iluminación nos sirve a todos como comunidad y estamos súper felices, porque la verdad que los chicos pueden entrenar hasta tarde, jugar hasta tarde, que la verdad que incluirlos en el deporte nos sirve al 100%. Antes, por ejemplo, en la época de invierno, que suele ocurrirse muy rápido, ya a las 7 de la tarde que era, no se podía jugar, los chicos salían a partir de las 6 de la tarde del colegio, no aprovechábamos nada, entonces ahora con la iluminación podemos citar a los chicos después de la escuela, un poquito más tarde, para ellos va a ser muy divertido, va a ser muy recreativo, gracias a Dios contamos con toda esta iluminación para ellos, para su seguridad, y bueno, para fomentar y sacarlo más que nada de las tonteras de las calles, que por eso se les puede presentar, porque son barrios acá muy carentes de recursos, y como vos podés observar, todos los chicos ellos tienen su conjuntito, y aunque vos no lo creas, los conjuntitos se los pagaron ellos, haciendo rifas, vendiendo cosas, y se lo terminaron pagando ellos.